O sea, hay temas que se tienen que decir para no creer especulaciones. ¿Cómo son, Pedro? ¿Cómo son? ¿Cómo son? Así, así tiene que ser claro. Pero yo sí aplaudo que Chivas salga a decir separados por indisciplina. Claro. Porque a veces le peguillan, suavizan. Pero, ¿cuántos años llevamos? De veras, o sea, me remoto hasta muchos años. ¿Cuántos años llevamos viendo esto en Chivas? Que si este por indisciplina, que si este que se salió de la concentración, que si este que anduvo por acá, que si este chocó en la madrugada. Pero, ¿sabes qué? Bueno, hay una diferencia. Sí, se los voy a decir a los tres, Erick Pedro Arturo Santillanes. Para los que cuestionan el liderazgo y la personalidad de Amaury, que dicen que su padre hace falta, Amaury ha tenido mano duda. En Semana de Clásico, listos para enfrentar al Atlas, vámonos. Órale, en máscara. Vámonos recién, vámonos. ¿Tenías duda cuando corrió a cuatro futbolistas? No, no, por eso. Algunos dicen que sí. Hace años, corrió a cuatro futbolistas. Y salió. Los liquidó. Y aparte salió de círculo. Se fueron. Eso nunca había pasado en el fútbol mexicano. Ni con Jorge Vergara, Pedro. Ni con Jorge Vergara. No, no, no. Aquí el tema para mí, la postura del club, seguramente respaldada por el cuerpo técnico, a mí me parece maravilloso. ¡Felicidades, Chivas! Pero el tema, niño, es que estos futbolistas, salvo el caso de Martínez, que es un chavo, los otros dos... No lo justifiques. No lo justifico, pero es un jugador intrascendente del primer equipo. Los otros dos son futbolistas que cobran bastante bien. Uno es el referente del equipo y el otro se ha visto involucrado en disciplinas como el Chicote muchas veces y son futbolistas que no entienden dónde están parados y que son profesionales. Pero ¿saben qué? Esto es una falta de respeto para la afición. Pero déjenme, les digo algo y a ver si están de acuerdo, Pedro, Eric, Martínez Santillárez. Hoy la directiva necesita de su afición, el sábado, que esté con el equipo, tomar una decisión muy brava, no es fácil de tomar.